Ser cuidador de un perro implica una serie de responsabilidades que van mucho más allá del simple cuidado del animal. Si bien una parte importante de tener un perro tiene que ver con vigilar la salud y velar por brindarle el mejor entorno posible, también se tienen una serie de compromisos, por ejemplo, los que se adquieren con perros potencialmente peligrosos. Bueno, las razas potencialmente peligrosas son aquellas razas que son, por sus características físicas, propensas a tener ataques en contra de las personas o de ciertas cosas. Pero eso no ocurre en todos los casos. Es una descripción que la misma norma o que el mismo legislador le ha dado a ciertos perros, bien sea que por tradición o por cultura han sido utilizados para estos fines. Pero no significa que el perro por solo pertenecer a esta raza sea peligroso, sea un peligro para la sociedad. Eso va mucho en la educación del canino. Lo que pasa es que hay que proteger o hay que darle cierta característica especial a ciertas razas. ¿Por qué se consideran potencialmente peligrosos? Por el tamaño y por sus características genéticas. Pero dentro de esta misma caracterización puede entrar incluso un chihuahua o un pincher. Así resulte paradójico. ¿Por qué? Porque resulta que cuando un animalito de estos ha tenido un historial de ataques, sea contra otro animal o contra una persona, ya se considera potencialmente peligroso. Entonces, ¿qué hay que tener? Los usuarios o los dueños de estos animalitos tienen que tener la claridad de que cuando tienen un animal considerado potencialmente peligroso por cualquiera de los motivos expuestos, pues tiene que adquirir una serie de prevención. Las características que se tienen en cuenta para determinar que una raza puede ser potencialmente peligrosa son las siguientes. Aspecto robusto, poderosa musculatura, ágil, resistente y vigoroso. Gran valor y temperamento fuerte. Tórax amplio que le permite una poderosa capacidad pulmonar. En general, entre 60 y 80 centímetros. Peso que supere los 20 kilos en la vida adulta. Una altura entre 50 y 70 centímetros. Mandíbulas grandes y fuertes. Cuello, extremidades y lomo ancho, fuerte y corto. Que debe ser musculoso. Por ejemplo, la norma le exige a las personas que tienen este tipo de razas que tienen que andar con un bozal y con una correa. Pero no sirve cualquier correa. Tiene que ser una correa que brinde seguridad al público. Porque básicamente lo que está previendo la norma es efectivamente la prevención de un daño. Está evitando que suceda un daño. ¿Qué tiene que hacer un dueño? Y qué es lo que nos exige la norma también. No es posible, y esto ocurre para todo tipo de animal, que cuando el dueño saque al animalito lo lleve suelto. ¿Por qué? Porque puede ocurrir cualquier tipo de accidente, incluso sin querer. La gente se confía de que como es su animal, entonces si nunca ha tenido un historial, se confía de ello y deja de lado entonces esa característica de la imprevisión que tienen los animales. Si un animal se estresa, la única reacción que va a tener es una reacción de correr o de matar. Así sea muy pacífico y así esté entrenado. No dejará de ser nunca un animal. Las infracciones muy graves, en general, involucran la confiscación o en casos muy especiales, el sacrificio de la mascota. ¿Qué pasa cuando una persona es víctima de un ataque de un perro de estos? Lo primero, hay una responsabilidad civil extracontractual derivado de ese ataque. Esa persona tiene que ser reparada integralmente. Y esa reparación incluye, inclusivo, la reparación estética del daño causado. Entonces, si esta persona sufre un daño directo al rostro, por ejemplo, el dueño de la mascota tiene que pagar el cirujano plástico para que le repare todos estos daños. ¿Qué tiene que pagar también? Tiene que pagar los perjuicios morales, los perjuicios psicológicos y todo lo que hay alrededor de esto cuando se produce el daño. No obstante, si un perro de estos es utilizado, por ejemplo, para la comisión de una conducta punible, por ejemplo, si utiliza el perro como arma, entonces podríamos estar hablando de unas lesiones personales. Y ya entra la órbita penal aquí, entonces ya entra la responsabilidad penal. Siendo cualquiera de los casos, en específico este último, pues la vía que hay que tomar es la vía de la denuncia. Una vez se denuncie, pues entonces se sigue todo el proceso, se sigue una conciliación, se sigue pues muchas cosas. Si el ataque es culposo, estamos ese en la jurisdicción civil, en la competencia civil. Y lo que tendríamos que presentar es una demanda de responsabilidad civil extracontractual donde se busque la reparación integral del daño. y lo que tendríamos que presentar es unaτη atractiva civil extracontractual donde se busque la reparación integral del daño.